Bueno, pues viene de Valladolid, enta aquí, y hoy ha venido a un programa, bueno, muy especial, uno que igual tos sona, igual tos sona per la suya barba, igual tos sona per los suyos pelos, o sobre todo, per la suya historia, no per la que conta, sino per la que ha viviu en carne propia. Hoy tenin aquí al cómico y guionista, ¡J.J. Vaquero! ¿Qué hago? Te siento. No, bueno, no, si no quieres, no, te sentas. Lo que tú digas. Venga, pues sí. Lo que tú digas. Yo vengo superilusionado, mogollón, aunque se me ha torcido un poco la cosa a última hora. ¿Por qué? Hay una persona que al ir a salir aquí, me ha parado y me ha avisado solo de una cosa, fiero significa feo, y yo he pensado, ¿por qué me avisa a mí? O sea, lo que él quiere es que si oigo fiero, no diga gracias. Y luego, joder, me he desilusionado un poco porque yo tengo 153.000 seguidores en Instagram y yo a Ismael me lo follaba. ¿Y el qué? El de verde. Anda, que tira. Pero, ¿y eso qué tal el viate? ¿Qué tal has veniut? Bien, bien, bien. Una ciudad para acabar, ¿no? Sí, para acabar lo mejor es una pala. Y yo creo que... Perdón, perdón. No, no, no. Los juegos de palabras me gustan bastante. Una ciudad muy chula, con muchas cosas en común, estamos en Zaragoza. Sí. Por ejemplo, Sohai es de Las Delicias. Yo también soy de Las Delicias, pero de otra ciudad. Y es una coincidencia que tengo. Y luego... Y con Sohai ninguna coincidencia más. Todo lo demás es pura casualidad. Nada, nada, llevamos una vida totalmente diferente. Yo nunca le veo en la biblioteca. Pero bueno, en Aragón sabéis que algo muy importante es la Jota y yo soy JJ. ¿Eso qué pasa con eso? ¿Eso qué pasa con eso? Soy doble aragones. Visitar Valladolid, que está muy guay y está a cuatro horas menos cuarto. Vale, muy controlado, ¿no? Sí, creo que he tardado en venir, sí. Yo estaba la semana pasada, de verdad. ¿Y cuánto has tardado? Pues de esta semana para la siguiente, pues entre programa y programa. Total estuvo feit caminando. Pero... Me he reído porque no lo he entendido. Pero... Y quiero formar parte... Quiero formar parte de... Entiendo, porque para empezar entiendo que es culpa mía. Que es culpa mía. Pero he querido... No es culpa te voy a ser castellán. No te preocupes. Sé de Castilla, no te preocupes. Aquí la cosa es, Ixo, las tres lenguas de Aragón representadas y también la de Castilla, ¿no? Que también vos charraza a vuestra... a vuestra manera. Un castellano especial. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos leísmo. Sí, la dije, pa matate. Eso es leísmo que también tenemos, totalmente. Totalmente, tenemos todo. Mi padre lo tiene hasta en inglés. Digo, ¿qué haces? Dice, viendo Les Simpson. O sea, sí. Tenemos nuestra manera de hablar. Dicen que en Valladolid se habla el mejor castellano, pero yo creo que al final las personas acabamos deformándolo todo un poco a nuestra manera, ¿verdad? Pero Ixo lo guapo. Yo pienso que también la lengua que evoluciona y cada cual fa lo que quiere. Y per Ixo tú, jodo, controlado de la lengua absoluta. Guionista, tío. Y eso es lo que le dices a las tuyas fillas, a la tuya filla. Sí. Guionista. Guionista. Porque me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué soy? Cómico, humorista, hasta que fui al banco a pedir una hipoteca. Y me dijo, ¿de qué trabajas? Y dije, guionista. Como que me sonaba más estable, ¿sabes? Como que me sonaba algo que puede ser para años. Y entonces a mi hija se lo he dicho. Digo, si te preguntan en el colegio lo del día de las profesiones, tu padre que es, di guionista y quítatelo en medio. Y bueno. Hombre, la vida, pues sí, diferente, también. Pero claro, tú también, yo te veigo fuerte, tío. Yo te he visto en la realidad, te he visto peludo, a yo no me sale pelo. Barba de tres días. Joder, yo tengo... Qué suerte tienes, tío. No me sale pelo en el pecho. Qué suerte tienes, tío. ¡Hala! Oye, una cosa es una cosa... ¿A qué edad te va a salir a tú el pelo? Una cosa es una cosa y otra cosa es la parte de atrás de un sofá. Quiero decir, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿A qué edad te va a salir a tú el pelo en el pecho? A mí, a los dos años. Sí, yo tengo mucho pelo y muy fuerte en todo el cuerpo. Yo voy a cagar con horquillas. Deja que lo visualicen, no sigas todavía. Un momento de silencio. Bueno, más de peludo, estás fuerte, estás fuerte. A ver, ahora estoy haciendo pesas, sí. Se te nota, se te nota que estás más alta. La típica de se trata al gimnasio, campeón. No tengo muy buena genética para muscularme, mi hermano sí, tío. ¿Qué sí? Sí, mi hermano es rubio, mi hermano parece tu hermano. Y de verdad, rubio, ojos azules. Yo creo que el día que mis padres hicieron a mi hermano, mi padre estaba con ganas y que el día que me hicieron a mí, mi padre no estaba. Pero no encuentro otra explicación a esta diferencia. Pero no me musculo mucho, pero tengo fuerza. Pero es un turista. ¿O no? No, hago powerlifting. Levanto peso. Vale. Hago peso muerto, sentadilla y preso banco y me centro más en el peso muerto yo porque se me da mejor. Y levanto peso. Cojo un peso que está en el suelo y lo levanto hasta un sitio. ¿Por qué? Porque si no, estaría emborrachándome en los bares. Y he hecho eso durante muchos años. Tengo 49 y quiero durar un poco, tío, a mis hijas. Sí, sí. Y es importante. El deporte no. Ahora, en serio, el deporte es la bomba. Y pericio nosotros hemos mirado a ver si ve llevan en Google con Andrés alguna imagen de vaquero fuerte. Y han buscado vaquero fuerte per Google. No sé si él puede en velle. ¿Peras ti? ¿La habéis encontrado? Esto ha salido. ¿La estáis viendo? Claro, cámara. Sí, ellos tienen una tele enorme. Sí, pues yo voy a verlo. A ver. Hala, hala, hala. No, no, pero la matéis a hacer. Por mucho que haga deporte acabo teniendo problemas con la petaca. Vaquero, vaquero. La misma imagen. Espera, vaquero. Un gag visual e un fuerte de vaqueros. Bien. Bien. Perdón, perdón. No, ahora, ahora, ahora en serio. Agua mete, Agua mete el verdadero vaquero con 23 años fuerte mazao. A ver si el poden velle per a ti. ¡A ti! ¡Ese soy yo! Ese tío era la hostia. Ese tío hubiera pillado a la primera el chiste del fuerte de vaqueros. Ese tío, ese tío era la hostia. ¿Sabes lo único que conservo de eso? ¿El qué? El tanga. Lo tengo, lo tengo en casa, el otro día lo vi. Ostras, pero y cuando estabas a tope en el gimnasio tal, ¿ha habido alguno que te haya visto marchar del gimnasio y tornar ahora tantos años de impués? El dueño, Carlos Asensio, que es amigo mío. Oye, ¿y qué te dice? Te has dejado las chanclas en la ducha. 23 años. Allí seguían, eran de dedo, no me gustan las de dedo. No sé por qué que me las compré. Pensaba que iba a hacerle una visita como tantas veces que fui a hacerle una visita y no a entrenar, pero llegó un momento en que le dije, oye, Carlos, estoy pensando en venir un par de días a la semana porque me vi mal, me daban mal los análisis. Y luego la cabeza. Es que es muy bueno para la cabeza, tío, hacer deporte. Vuelvo en el AVE, ¿no?, de Madrid y en el curro me ha ido regular y estoy cabreado y el gimnasio está al lado de la estación de tren y a lo mejor ese día no me toca ir, pero esos días digo, voy a acabar discutiendo con mi familia por culpa mía, voy, entreno un poco y me voy más relajado. La salud. ¿Tú qué es enfermero? ¿Serotonina? Supongo. Lo que te volía preguntar Me ha encantado. Eres enfermero, sí. ¿Y por qué trabajas aquí? ¿Serotonina? Supongo. Mama, no cal que vines, esa parte la tallaré, no te preocupes. Porque eso van a veure que tenías un récord de 292,5 kilos y volías arribar a los 300 kilos. Antes de los... 50 años. ¿Cómo vas? Voy a ir mal, no lo voy a conseguir. ¿Cuánto levantas ahora? No lo voy a conseguir. El otro día no conseguí levantar 272,5 kilos, pero me he puesto muy fuerte a entrenar e intentaré antes del fin de año levantar 275, pero mi cuerpo va a cumplir 50 años, ya no se genera testosterona y bueno, yo he decidido hacerlo de manera natural y bueno, creo que a lo mejor no lo consigo. No sé, hay una manera que puede ser que si a los 50 años se me acaba el día de cumplir 51 y no lo he conseguido, que pueda levantarlo y es pintar los discos rojos de azul. Ojo, ¿eh? Sí, rojo de 25, azul de 20. Si pinto los rojos de azul, 300. Venga, ya está. Porque claro, la típica pregunta que te harán todas las noches que salgas de fiesta y todas las nis te dirán, oye, ¿tú me levantas a peso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te lo han preguntado. Mogollón. Peso 90 kilos. ¿Que si te levanto? No, lo digo ahora. Bueno, sí. No, lo digo ahora. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la ropa me va a molestar. Si te desnudas, yo te levanto. Pues la ropa de lica... Un intercambio, ¿no? Si te desnudas, yo te levanto. Y me hacen muchos juegos de palabras con la barra. ¿Cómo? Porque la barra del bar y la barra de levantamientos. Claro, no levantas una cosa. Te gusta más esta barra que la otra, ¿eh? Eso me lo dicen mucho, sí. Pero ha sido campeonato mundial. No, bueno, he estado en... Hay muchas federaciones, sí, y he estado en un campeonato que era un evento mundial, sí, era internacional, ¿vale? ¿Y la preparación de todo esto, qué tal? Porque debe costar prepáralo y además creo que te va a coincidir con una peli, ¿no? Estás con una peli y tal... Sí, sí, sí. Y te coincide ahora con todo esto. Bueno, te coincide con todo. El tema de la peli era que la peli se iba a rodar en principio fuera de España y me tenía que ir 10 días fuera de España. Y eso me mataba un poco. Pero creo, creo que la peli puede que se ruede en España. Con lo cual podría seguir entrenando y no coger un avión que a mí es lo que me importa. Porque me da un miedo que lo flipas, tío. ¿Por qué? ¿Te dan miedo los aviones? Morirme, me da miedo morirme. Me da mucho miedo morirme, te lo digo de verdad. Y hay una sensación de impotencia. Es irracional. Mira, ¿sabes lo que dices? ¿Tú puedes levantarme a peso? Eso me lo han dicho alguna vez. Sí. Pero no es lo que más me dice la gente. Lo que más me dice la gente que se me acerca es ¿cómo de altos Pablo Motos? Bueno, si quieres responder ¿cómo de altos Pablo Motos? Yo digo nada. Le digo cómo es de bajo. Y... Me dicen mucho eso y luego mucha gente me dice cuando digo que tengo miedo a volar que muere más gente por accidente de burro que por accidente de avión. Me lo dicen mogollón esto. ¿Al accidente de burro? Ya, tío. Es que a mí también me da miedo montar en burro. Es algo que no ha embarazado. Pero allí, allí hay una par que al accidente de burro tú tienes una parte activa de que tienes que estar al burro. Pero una vez apuyes al avión ya da un igual. Si al avión le pase algo tú no te es culpa de resto. En cuanto estás en el avión ya... Ya está. Yo lo que me doy por no es volar al avión. Lo que me doy por es apuñar al avión porque es lo único que yo controlo. Así voy a trepuzar, Mica, ¿eh? Una vez estás sentada al avión ya como... La nueva culpa está allí. Ya, ya, porque lo tuyo es una cosa de culpa. Tú no quieres tener la culpa de muerte. Yo me he muerto pero no soy culpa mía. Eres un fenómeno. Tú quieres llegar a San Pedro y decir ¡Le ha sido otro! ¡A mí! Yo no he sido. Siento que te tengo que currar un festivo. Yo no he sido. No, no, te entiendo. Te entiendo porque a veces... Pero yo no tengo miedo a... Yo tengo miedo al avión por morirme. Pero luego tengo miedo a coger a todo lo que lleva hasta que montas en el avión por hacer el ridículo. Yo he estado con Raúl Cimas para coger un avión a Londres y esto... ¿Sabes cuándo facturas la maleta y una vez que se va en el... Eso que se la lleva como una cinta transportadora? Sí. Pues viendo cómo se iba con nuestros billetes encima. Hostia, qué par de billetes. Luego había que acceder al avión con ese billete. Entonces, eso sí, hacer el ridículo también pero no tanto. Me da más miedo morirme que hacer el ridículo. Y ahora... Ahora en la peli esta... A gustos cada uno. Y en la peli esta ahora fas un papel de, creo que no sé, narcotraficante, ¿no? Se ha hablado. ¿Por qué piensas que te han triado a tu para este papel? Hombre, sí que diuen que también que los bons narcos no proven de lo seo. Entonces, anén bien. No sé. No sé. Tú imagínate que necesitas dar un papel de camarero, pero no encuentras a nadie que dé el perfil de camarero y decides, bueno, pues a lo mejor un cliente que va mucho a bares sabe de qué va el tema. Pues yo creo que por eso... Lo he intentado explicar. Porque si hay niños viendo no lo entiendan, ¿no? Tranquilos, si sus hijos están viendo la tele no han entendido el ejemplo y si lo han entendido cambiarles de colegio. Que no, que ahora están en otro plan, ahora ya la vida sana y a tope. Totalmente, pero tuve un pasado, tuve un pasado y yo creo que por eso han pensado en mí para el tema de ese papel. No está claro que se haga ese papel. Estoy ahí listo. Bueno, vale, vale. Cambiando de tema, tú no tenías ni móvil ni tarjeta de crédito. ¿Por qué? Bueno, pues yo tenía un pasado, he vivido la vida muy alocadamente y empecé a ponerme trabas para poder conseguir lo que yo quería comprar a ciertas horas de la noche. Claro, pero... Y tal, pero estoy recuperando. Exacto. No, todavía no tengo tarjeta de crédito porque... porque... soy muy gastador en general y no tengo medida. Pero móvil... Mi padre se puso malo y ya conseguí llevarme un móvil para si me tenían que dar noticias o tal y es peor porque cuando no estás acostumbrado a tener móvil no lo cargas. Se te queda sin batería, tienes a toda la familia preocupada, pero estamos haciendo intentos por convertirme en un ser del siglo XXI. Un ser de luz, de Twitter. Te he visto en Twitter. Ahí ando recibiendo hostias. Y yo te iba a decir... ¿Qué carácter hay ahí, macho? Sí, la verdad. Dices ahí que no sé qué y de repente tal... Madre mía, serán pa' ti, no sé qué. Bueno, una vez Manolo Lama puso buenos días y dijo ojalá te mueras. El primer comentario. A buenos días, ¿eh? A buenos días. Pues eso, que Twitter un poco... Te lo digo yo también pero experiencia un poco la jungla. O sea, cualquiera que tenga aquí Twitter él sabe. Twitter, pues bueno, buenos días. Hijo puta, lo primero de tal. Bueno, pues no pasa res. Nada, allí no se fa lo que se puede. Llevo mal las críticas lidas en Twitter. Ya. Mola mogollón cuando acabo de actuar y un compañero mío viene y me dice oye, va, que creo que te equivocas contando esto así y tal. Claro, pero que te haga un subnormal. Eso es una gozada. Creo que esto no lo haces mal, creo que tal. Y a veces que digo yo, tienes toda razón, como estaba haciéndolo yo así y eso es una gozada y tal. Tienes que mejorar la puesta en escena, incluso críticos entendidos que te la hacen en un periódico y dices, tienes razón el tío. Pero, por ejemplo, que hagas un chiste, un juego de palabras en Twitter y alguien ponga ¿no tienes gracia? Yo lo llevo mal. Os digo por qué. Porque él tiene que poner no me haces gracia y estoy seguro que no le hago gracia ni a él ni a la mitad de este país o a muchos más. Ojalá suena solo a la mitad. Pero, el tema es que el humor es muy subjetivo. Exactamente. Entonces, no puedo decir no tienes gracia. Pues yo, hay esto que a veces la gente se ríe. Aquí, Ismael se está riendo. Ismael, manchoteado. está perdonándome mi Instagram. Quiero decir, y entonces, llevo mal eso, de verdad, porque creo que es un poco dictatorial, que alguien ha decidido que yo no tengo gracia. Pero me parece muy bien cuando digas, he leído alguna vez, yo no entiendo a la gente, este chico no me hace ninguna gracia. Sí, tienes razón. No se lo hago. Estoy de acuerdo. Perfecto. Y claro, también en Twitter no hay un lenguaje, las red flags, el ghosting, tal, no sé qué, también se ha creado una paralengua, ¿no? Y nosotros hemos preparado un chuego, ¿no, Andrés? No sé si tenéis para ti. Sí, o sea, hay una cosa que se hace bastante para que todos se pueden poner vídeos, que yo os haré una pregunta, una cada uno, y va a otros me tengo que contestar solo en respostas que siguen incorrectas. Vale, sí, entiendo eso. Eso es. Y avantes, ¿no es más una para cada uno? ¿Quién empieza? ¿Empece vaquero? Vale. ¿No te parece mal? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿Capital de Aragón? Valladolid. Vale. Jorge, ¿Capital de Castilla y León? Valladolid. Es incorrecta. Sí, en Castilla y León no tiene capital. En Valladolid es donde están los edificios institucionales y lo parece, pero realmente Castilla y León no tiene capital. Fuerte el aplauso para... Gracias, tío. Gracias. Vaya salvada, ¿eh? Vaya. Ya que tiene el mix en tot arreu hasta Valladolid. Bueno, da igual. Pensaba que era Burgos. Bueno, Vaquero, ¿qué futbolista té más Balóns de Oro? Manucho. Jorge, ¿quiénes son las set maravillas del Mon? El Vaquero, el Urrutia, el Dani Pérez y nosotros cuatro. ¡Ole, el tío! ¡Uy, yo, pero qué muy... Mecino, mecino. Al final me tiro al cuello. Vaquero, ¿quién es el país más grande del Mon? Andorra. Jorge, ¿qué va a escribir el Hamlet? Belén Esteban. Tampoco te sabe bien la correcta, o sea que no te preocupes. Es que he estado pensando, ¿es Shakespeare? Sí. Vale, uf. Bueno. ¿Sespierre es el país más grande del mundo? Sí, sí, sí. Bueno, Vaquero, ¿qué es un ovíparo? Cuando... Un stop para que pare un ovni. Jorge... Pinchá la maquilladora que ya no donen el tecido. A ver, Jorge, ¿quién va a ser el primer hombre que van al Spay? Un romano de Abuelix. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ha podido llegar a uno, ciertamente. Yo vi que tiraban cuatro y caían tres. ¿Quién es el animal más rápido del mundo? David Meca. Y ya la última, Jorge, ¿qué significa el sigle FIFA? Fútbol y fútbol a veces. La i latina, me ha fallado la i latina. No, pero que era en catalán. Ah, vale, vale. Fútbol y fútbol a veces. Sí, sí, sí. Vale, oye, pues ven, oye, pues este chuego pues así queda, ¿no? Para todos los que te os voy a contar. Porque, no sé, Andrés, ¿tú cómo estás, tío? Yo fa días que no charro con tú, que no te pregunto. ¿Tú cómo veis el panorama este que están aquí fent? Ahora que tenéis a Vaquero, ¿alguna crítica al guión que tenéis aquí como guionista? Cero. En serio, lo digo en serio. Yo valoro mogollón el curro de alguien que escribe porque además lo escribes, estás convencido que está guay, lo pruebas con, en este caso yo, con mi mujer, el guionista que lo he conocido lo probará con su madre, que por cierto está aquí entre el público. Hay que confiar un poco más en tu hijo, pero ahora resulta que viene para apoyarle a la mujer, un aplauso para ella. Lo escribes, lo pruebas, hay una cosa muy jodida y es que en el tema de los límites del humor y de las ofensas, lo que más me molesta a mí es que ha cambiado la forma de escuchar el humor de nuestros familiares cercanos. Yo cuando probé un chiste con mi mujer antes me decía ¿me parece gracioso o no? Ahora me dice ¿me parece que la puedes liar o no? Y entonces ella, la han transformado su manera de escuchar el humor y ella no se lo merece. Ella se merece escuchar algo y pensar si le hace gracia o no le hace gracia y no estar ya a la defensiva protegiéndome de ¿te puedes tener un problema o no puedes tener un problema? Y eso es lo que más me molesta de todo este tema, que nuestros familiares cercanos estén a la defensiva y no puedan disfrutar libremente de algo tan necesario como el humor. Entonces, Pero ya claro, tú vas el guion del hormiguero, tú estás en el hormiguero a tope del guion. Pero estuve trabajando de guionista en el hormiguero 11 años. ¿Y te ha llegado algún... Pero hay muchos guionistas en el hormiguero, ¿eh? Ya, ya, ya. Hay parcelas muy pequeñas en las que tú intervienes, la ciencia tiene su propio guion, su propio equipo, entonces... ¿Flippi te niva guión? Sí, pero él no lo sabía. Creo que es la respuesta más sincera que he dado en mi vida. Sí, sí, tenía guión, pero él iba un poco por libre. Creo que Flippi conseguió una cosa en los años del hormiguero que era... Creo que hay dos maneras de ver la ciencia del hormiguero. Como lo hacía Flippi, que es, puede pasar cualquier cosa, puede explotar el mundo. O como lo hace Marrón, que es, qué interesante lo que está contando y qué guay. Entonces, todo en la tele puede tener su encanto. Bueno. No sé. Sí. ¿Y cuándo te vas? ¿Esta vez ya ficándote fuerte antes de irse del hormiguero o van a ser épocas diferentes? ¿Estabas fuerte ya? No, no, no. Durante el hormiguero yo no toqué una pesa. Vale, ¿a qué es divertido que te piqueses en Pablo Motos a ver quién está más mazado, a ver quién levanta más peso? Sí. A ver quién hace las poses más raras. Sí, no, no. ¿Te imaginas, no? Entrar al despacho a venderle una idea apretando el tríceps. Oye, Pablo, estaba pensando una cosa. Estaba pensando. Cuida que se te está... A ver, estoy metiendo en una pocha. Problemas con la petaca de toda la vida. Pero no, no. La verdad es que no, no estaba. No, no hacía cero, hacía cero deporte en aquella época. Pero ¿qué pa una cría como puede ser la tuya filla que el suyo padre treba ya en el hormiguero? Yo como el que treba ya con Papá Noel. Sí, a ver, me pasan dos cosas. Una, para mi hija mayor lo vivió. Claro. Lo vivió como jo que guay. Le decía, envía a tu padre ayer en el hormiguero al colegio, a ella le gustaba. Ya. Bien, pero mi hija pequeña es otra cosa, es de la época más moderna y entonces me dice, ¿tú eres famoso? Digo, más o menos. No es que sea un famoso de libro, pero ahí estoy en el grupo del medio, ¿no? Y digo, ¿eres famoso? Digo, sí. Y me dice, pero no conoces a la Rivers. ¿Aquí? La Rivers, es una tiktoker. Ah. Por favor, que eres más joven que yo, disimula por lo menos. Y digo, no, no conozco a la Rivers, o al Rubius, o a Ibai. Esto sí. No conoce, no, pero mira, me está llamando Dani Rovira, pero Dani Rovira es famoso. Y le digo, sí, conoce a Ibai. Bueno, pero has feito un montón de programas, también has feito el Rous de España, ¿no? Sí. ¿Tengo una crítica? No me extraña. ¿Qué pasa con Aragón? ¿En dos años? ¿No ha salido Aragón? Yo defendí Aragón cuando se hizo. Yo tenía claro una cosa, lo único que había claro es que no íbamos a hacer Murcia. ¿Por qué? Porque ya está hecho, ¿no? Ah, bueno. Ya ha habido muchos chistes, ¿no? Muchos monólogos sobre el tema de la gente y demás. Lo de Murcia está cremado. Sí, y yo defendí Aragón porque además mi primer representante fue de Aragón. Yo he venido muchísimo por aquí. Yo quiero hacerlo, y nadie dice que no vaya a haber una tercera temporada y yo quiero, quiero venir a Aragón. Vamos a ver qué pasa. Levanta y guárdate el material. No, no, si quieres que se me ocurre algún chiste. Bueno, hombre, pues estaré en toche encantazo. Mira, yo... A ver, pero pedirle a un cómico que feiga chistes como que viene a un bailarín y se baila... No, 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 voy a contar porque además no necesito hacer un chiste. Me pasó una vez en Pedrola, que es de Aragón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo en Pedrola me encontré con el guardia civil con más cojones de España. Sí, sí. Un guardia civil me quedó loco. Tú eres de Pedrola, ¿eh? ¿A qué era? A su padre. ¿A su padre? Bueno, es una cosa que me pasó en Tauste. Conta, conta, conta. Estaba en Pedrola y paré y tal, cero tecnología en mi vida como siempre y ya cansado del viaje y veo un guardia civil en una rotonda y digo, esta es la mía. Digo, perdón, para llegar rápido a la casa de cultura y hace... Me dice, mira, te metes por esa calle. Digo, es dirección prohibida y se lo hace todo el mundo. Dice, a ver si va a ser tu padre, ¿sí o no? ¿Quién? ¿Tu padre es guardia civil? Un micro, un micro, un micro. A ver, esto está pasando de verdad. Conta, conta, sigue, contan, sigue. ¿Eres de Pedrola y tu padre es guardia civil? Sí. ¿Tienes carne de conducir? Aún no. Vale, ¿y vas con gente de Pedrola en el coche? No, vengo en tren. No, pero por Pedrola. No, no, o sea... ¿Por Pedrola, no? ¿Nunca te montas en un coche en Pedrola? Con mi padre. Espera, ¿te montas en el coche con tu padre en el coche de tu padre o en el coche de la Benemérita? No, 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 en el coche de mi padre. Y tu padre a lo mejor si es una dirección prohibida dice, bueno, me pilla mejor por aquí. No, a ver, mi padre es... Pues era el otro, era la panza. Hombre, a ver, la cosa es, tenía pelo. Era el otro. De hecho, hay una cosa que me flipó del guardia civil de Pedrola y es que solo había uno. Claro, que el otro a lo mejor se había ido a tomar café, pero yo me mordí en labio para no decirle ¿dónde está tu hermano? Este programa es surrealista. Increíble. Es una maravilla, la verdad. Iñaki Urrutia, se va a pasar a ver el programa también, vas a ver aquí. Sí, sí, sí. Hemos contado que le habían comenzado en las bodas también, contan allí alguna cosa. Tú imagino que en la Elbar también contarías alguna cosa o tú pillas ideas para hacer monólogos, todo esto. Me costó mucho hacer un monólogo sobre un hotel. De hecho, creo que como tal hice alguna colaboración en You, no te pierdas nada, pero no he llegado a hacer un monólogo de un hotel. No sé si es que me marcó. Yo a lo mejor por la noche montaba la boda y eran unos platos azules así grandes que pesaban uno por doscientos platos, ocho en cada mesa y a día de hoy me dicen ¿no sueñas que estás en el escenario y te has quedado en blanco? Y digo, no, sueño que llegan los novios y no he puesto todos los platos. A día de hoy, que hace diecinueve años que dejé el hotel. Entonces, creo que me marcó mucho. No nada traumático, pero me cuesta, me cuesta hacer humor con los hoteles y mi curro, ¿sí? Ya, bueno, no pasa res. La cosa de eso, pues charrando Urrutia una miqueta, Urrutia se va a pasar por aquí y nos va a contar anécdotas tuyas y de él. Iñaki Urrutia, en enero, en la sala Oasis de Zaragoza. No se lo pierdan. ¿Por qué no promoción un bolo mío? Porque no tengo. Y eso te honra, y eso te honra. ¿Hay agua aquí? Sí. Pero, claro, pues nos va a contar anécdotas, ¿vale? Y tenéis una anécdota, pues bueno, a ver, de las que se pueden contar. Sí. Agua Bellela. Para que veas que siempre estamos juntos. Un día, estábamos tomando algo en Madrid y tal y cual, después de una actuación y me dice, bueno, que me piro a Valladolid y se iba con unos amigos. Se piro a Valladolid y me llama como a la hora y media. Y yo, hostia, cojo el teléfono, eran tres de la mañana, digo, ¿qué pasa, José? Y yo digo, todos descojonados en el coche. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, nos acaba de parar en la Guardia Civil, chaval. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, que me han parado, se asoma el tío, me mira y me dice, hostia, yo sé quién eres. Y dice, sí, ¿qué pasa? Y dice, tú eres su rutia. ¡Hostia! Y vaquero dijo, pues no lo soy, pero acabo de estar con él. Y entonces me llama, descojonado de risa y me dice, joder, macho, yo con esta pinta de jabalí, tú cuidándote y dándote cremas si te confunden conmigo. Chao. Lo digo, Ostras. Que por cierto, si a mí me confundieron con Urrutia, a Miguel Poveda, todo el rato, ¿no? Se parece muchísimo a Urrutia a Miguel Poveda. Yo, es lo que pensé, cuando me paró el Guardia Civil, primero intenté que no me multasen, ¿no? No hay historias con Guardia Civil, quizá coincidencia, ¿no? Sí, claro, intenté que no me multasen y dije, soy amigo de un Guardia Civil, que su hija es de pedrola y... No, pero cuando el tío dijo soy Urrutia, es un arma de doble filo cuando te para el Guardia Civil y te reconoce como cómico. Claro. Puede que le hagas gracia o puede que no le hagas ni puta gracia y es un arma de doble filo. Claro. Pero cuando dijo eres Urrutia, dije, Urrutia suele caer bien a la gente. Entonces pensé, qué guay. Y luego lo que pensé fue eso, peluquero, cremas. Urrutia se da cremas. Para todo, para todo, cremas en las manos, en las manos, cremas se da en Urrutia. Para las pieles muertas, digo, ¿qué las vas a resucitar? Y le confunden conmigo. Conmigo, que me he hecho el desodorante solo en un sobaco para que mi mujer se piense que hacemos un trigo. Mira. me la gocee, me la gocee. Ostras. Eh, bueno, eh, vale. Andrés me quería contar antes que estaba en charla que he vas feito bella cosa que le querías contar vaquero. Ah, sí. O sea, sí, si puedo, me... Un aplauso a Andrés, por favor. ¿Qué ha dicho el culo? Ay, qué teníbase. Sí, volví a vindre porque porto de peo todo el rato y, uff, qué cómodo el sofá. Increíble. Bueno, no sé si te has fijado en las esparteñas aquí, por favor, Andrés, espectacular. Es el guiregonés. Me encantan las airjota. Las airjota. Las airpargata. Me encanta y pargata, es mucho mejor. Ya te ven enviaré unes, ahora te ven producción cadenas, o ja, le mando a unes y ya les que vinguen. Perfecto. Pues de eso volví a parlar. La cosa es que tú vas camarero antes que cómico y yo antes que, bueno, cómico, perdílo de alguna manera, pues he trabajado de mes cosas, pero ahora estoy mirando de pluriempleame. Y volví a ver a ver si me puedo dar una miqueta de feedback de la situación de las opciones que estoy barallando. La cosa es que voy a sacar una línea de ropa. ¿Que quieres sacar una línea de ropa? Sí. Que se digue, ya aprofitar el tirón del programa, escampar la boina. Que de feit he feito un logo. Está bonito, ¿eh? Ojo. Y venderás al paratres. Sombreros y esparteñas, sí, para no sacar. Sí que es verdad que está en la sección que no voy que veig la moa mare. ¿Cómo se llamaba tu mare? Eva María. Eva María, apaga la tele. Porque claro, si ella ya está decepcionada en que no te vaya de enfermero pero un treball, imagínate, si no te vaya de enfermero pero dos treballs. Pugué en tria y seguimos para la línea. O sea, que no... Bueno, venga, pues... Que allí estén. Y la cosa es que no sé... O sea, tú de lo poco que me coneixes, ¿qué crees que podría hacer? Yo de... Pero lo de la línea de ropa es sí o sí. Yo no tengo que meterme ahí. No, no, sí. Dicho seguro. Los fondos son para la línea de ropa. Vale. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué podrías hacer dentro de la línea de ropa? No, 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 claro, para sacar fondos. O sea, el programa, Jorge, a ver... que quiere sacar perras para la línea de ropa y mientras te vallarás para esto, claro. Que en dos bocadillos a la semana no doné para pagar la manufactura. Yo es que te veo como vendedor de barquillos. O sea... ¿De barquillos? Yo te veo con una de clín, 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 clín. ¿Te pones en la puerta de la romareda? Y puede ser. Luego eres alto, ¿no? Sí, bastante, sí. Sí. ¿Sabes lo de portero y discoteca? Sí. Pues tú de recoger vasos. Sí, yo te amo a ello. De recoger vasos más bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Buena mano. No, 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 es claro. ¿Están altos los vasos? No, o sea, yo lo que di iba a decir, hostia, como me tenga ficado yo de portero, se me encolen mes que a un partido regional. Sí, porque tú es muy bueno. O sea, sí que es verdad que ahora me está agradando lo del mundillo artístico y tal. Y vais a una entrevista el otro día. ¿Qué sí? Vais a una entrevista de Trevay. No te abandonaré, Jorge. No te preocupes. No te vale. Sí, menos mal, pero eso, el soñado un documentalista, o sea, que calcula. Vais a una entrevista de Trevay en los artistas del gremio, que de feite, a ver si... Ah, ah. Y la tinc grabada. Ah. Así que si voleu, la mirem. Sí? Sí. Venga. ¡Au a vellelo! Bueno, avui he vingut a ver si coneixia els artistas del gremio, perquè com estic buscant feña i ells són un pullal, pues a ver si me deixien entrar a la charanga. Hola, coño! ¡Qué sorpresa! Que venia a ver si me deixavo entrar al grup, espero que jo, y que ya estigueu tan montados. Bueno... ¡Venga, venga, venga! Estamos esperando a la tele. Us som moltíssims quan sou al grup. O sea, esteu tots o falta algú? Me faltan dos, que son Carlos y Leita, que tienen otros compromisos. Y Ángel, y Ángel. La gente que no está, claro. Yo que vinc a ver si me deixo entrar al grupo, yo creo que os falte algo, algo de corda. O sea, yo he portat per si de cas. Que no els he tocado, pero bueno, todo empezado. Bueno, tampoco. No, el... Eso es dos. No? El tres. Aquí. Aquí. Mira. Oh, hostia. Para entrar al grupo también os puc ayudar, si no, os puc portar a las aigües o lo que siguen. O sea, de feit, toma, mira. Sí, o sea, yo puc fer de todo lo que me demaneu. Si fa falta fregar el local, yo también. Ah, pues eso sí. Eso justo. Una paix. Valtros heu fet colaboraciones en Paco Pil, en R de Rumba, en Sarif, en Diego Peña, que va a vindre al programa. Feu colaboraciones en un puñal de chen. La típica pregunta sería en qui mes voleu fer una colaboración, pero en qui no faríeu mai una colaboración? Ni con Freddy Mercury ni con Rocío Jurado. Oh! Bueno, pero... La puerta abierta vamos a ser a caballero, si quieres. El ucrele ya veigueu que no, pero... Pero si me enseñé, si voy a tocar algún instrument de los que tengo perastía, alguna... Pues esto, yo igual sí que podría mirar de... ole, ¿eso cómo va? Es un tromo de varas, pero... ¿eso? Pero... ¿eh? No es que no está engrasado. Vara y soplar. Fuerte, fuerte. Más fuerte. No, no, no. Has de hacer coche y fes una pedorreta. ¡Puah! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, 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 sí. Fem una prueba, pero yo creo que eso ya lo tiene pillado, ¿eh? ¡Serapio! ¡Bravo, cabrón! ¡Muy bien! Yo creo que van a ver. ¿Qué tú pensas que va y ven? Tú creo que tiene posibilidades. Yo creo que sí. Esa gente necesita un conductor para la furgoneta. ¡Pero qué es! Eso te lo podrías ver. Sí, no hay ninguno al volante. De momento tú estabas allí y faltaban dos. O sea, más puntual y más comprometido que parte de la gente que tienen. Ya está. Es que yo ve y todo. ¿Tú has trocado algún instrument musical? Así ya, pero... Nada, tío, ni las palmas. Yo todos los que tinc... La turuta, tornava a traer. Ah, vale. Yo le digo el siluato nasal, que se... De eso tampoco me tenien, pero... ¡Hostia, pero cómo no hiciste ese! ¡Claro, tío! Lo tenías. Porque no se podía enchufar el trombón y eso que me van donar. Pues yo pienso que igual sí que te pillan, porque son unos reventados igual sí. Pero bueno, muy cariño, ¿eh? Estoy ya haciendo una miqueta de... Ya hacerles una miqueta de la pilota para ver si me... Bueno, de momento seguiré a la tele. Sí, yo a la tele. Yo muy agradecido de que estés hoy aquí, me hayas enseñado ese instrumento, porque si yo hubiera sabido que la nariz servía para algo... Mejor que eso. Un aplauso para Andrés Llena, va. La movida que nos contabas en bambalinas, Eva, que tú estabas en el de powerlifting, que el récord tuyo va a ser 292... Bueno, esa es mi marca personal. La marca personal. El único récord que tengo es un récord junior que hice, un récord ibérico que hice con menos de 23 años, 271. Digamos, podemos usar la palabra récord. Vale. Luego yo lo que más conseguí levantar con 27 años fueron 292 y medio. Como te digo, equipado con una equipación que ahora no sería válida. Ya, pero te faltaban 7 y medio para los 300. 300, sí. Qué rabia, qué pocket. Ya, y como un orden de aquellas. Ya, ¿verdad? Mi hija, que es muy cuadriculada para todo, dice, pero ¿cómo pudiste dejarlo en 292 y medio? Sí, sí, y yo... Qué poca vergüeña, ¿eh? Qué asco, tío. 7 kilos y medio. Pues nosotros hemos buscado, estaban mirando cosas que pesasen 7 kilos y medio. ¿De verdad? A toda la chen que venga aquí le hacen un regalo y dicen, a ver, ¿qué pesa 7 kilos y medio? Hostia, me flipa esto. ¿De verdad habéis caído en eso? Sí. Sí, sí, hombre. Y per isho, en trobao un lince. ¿Cómo? No, bueno, a ver, no sale un lince. Pero, pero, en apatrizar, en apatrinao a un lince. Y eso sí que es verdad. Muy bien. ¡Facale el título! No hay un lince que en apatrinao, que pesa 7,5 kilos y que... Oye, Andrés, ¿qué mes? Me flipa muchísimo. No, eso es que si algún día lo vas a buscar, igual te den un localizador, y si algún día lo vas a buscar, te el pulles a la pesa, lo pintes de azul y lo levantes. Pero, paraís broma, pero no es broma, ¿eh? No, 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 es de verdad. Es de verdad, es un certificado oficial. A ver, WWF, certificado de apadrinamiento, este certificado acredita que JJ Vaquero ha realizado y culminado con éxito la adopción de un lince ibérico. Para que así conste, hoy, 26 de octubre de 2022, hacemos entrega del presente certificado. Y estáis flipando de cómo lee el quinquillero, ¿eh? Bueno, pues una... Un detalle, un detalle, una coseta, ¿no, Andrés? Sí, no, a Isabel, a te tocará ir a Ana a la Busca. Pero... Sí, a la Tua, 500 euros en gasolina allí. Pero bueno, ahora lo importante, Andrés, ahora lo que en fe y durante toda la entrevista son las preguntas del público. El público que ha venido aquí, estos reventados, Ismael incluiu, también, y la de Pedrola, incluso, han venido y han feito preguntas y han preguntado por aquí un montón de cosas. Yo te las voy a leer, tú contestas a lo que quieres. Vale, y también voy a intentar adivinar quién la ha hecho, la pregunta. Vale. Dice, ¿qué significa para ti un lunes? Vale, la ha hecho el noruego. ¿No eres noruego? Pues eres asintomático. Te lo han dicho más veces, ¿no? El lunes significa fiesta, descanso, porque yo era camarero y el lunes era mi día de descanso y ahora soy cómico y el lunes es uno de mis primeros días de descanso. Mis días de descanso empiezan el lunes. Con lo cual, para mí el lunes es la maravilla. Yo empiezo a currar los jueves. Por lo tanto, yo he dicho la frase estoy de jueves. Estoy de jueves. Estoy de jueves. Mira, dicen, pero aquí, ¿qué palabras crees que debería incluir la RAE? ¿Qué palabras me gustaría que incluyese la RAE? Pues cosquio. ¿Cosquio? Cosquio, sí. ¿Qué quiere decir cosquio? Los niños no saben decir kiosco y dicen cosquio. Y a mí me... Llévame al cosquio. Y yo creo que cosquio está mucho mejor que kiosco. Porque de kiosco es el kiosquero y de cosquio, cosquero. Cosquio me gusta. Me gusta cosquio. Papá, llévame al... Apuntadla esta. Llévame al cosquio. ¿Con qué cómico no pelearías? Con Jovic. ¿A hostias te refieres? A hostias. Con Jovic que os querían. O sea, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque os he dicho en esta entrevista que a mí me da miedo morir. Así digo. Hombre, Jovic y un avión... Yo prefiero estrellarme en un avión. Al menos no hay ridículo, no hay culpa. Sí, sí, no hay ninguna culpa ni... ¿Qué piensas que es lo más chulo de tu profesión? No vale todo, dicen. Claro. Yo el... Luego es cínico. A lo mejor decir lo mejor es hacer reír. Porque cualquier persona o cualquier cómico que esté empezando puede decir que ha ido bien. Porque me ha ido bien. Entonces, pero os lo juro. El primer momento es que haces reír a desconocidos. Que no hay nadie que te conoce en el público. A mí me pasó en Denia, en el Trifásic. Ese fue el local donde me pasó a mí. Fui a Denia. Ahí no había ningún amigo mío. Yo ya había subido al escenario. Siempre había algún familiar, algún amigo. Y eso te daba seguridad, ¿vale? Entonces, la primera vez... Se me han olvidado muchas cosas en mi profesión. Pero no la primera vez que hice reír a un público que nadie me conocía. Me da buena inseguridad que lo flipas. Curiosamente, cuando empiezas a currar mucho de esto y ya se supone que es tu profesión, ahora lo que me da responsabilidad y seguridad es actuar para los míos. Se ha dado la vuelta. Qué bonito. Ahora que esté mi familia y mis amigos en el público es lo que realmente me pone nervioso. Que era cuando empezaba lo que me ponía tranquilo. Qué curioso, ¿no? Jo, qué chulo. Cómo cambia. Y no sé, no sé, tío. ¿Cómo vives ahora la tuya vida? Ya para ir rematando la zaguera pregunta. Esta ya te la fui yo. ¿Cómo veías el tuyo cambio que estás haciendo en la tuya vida y cómo estás en general, tío? ¿Cómo veías la comedia? ¿Cómo veías tú? Vale, lo que veo con los cómicos nuevos son buenísimos. Pero buenísimos de decir... Tienen un poco la mala suerte de que los personajes, algunos ya están elegidos. Y te puedes parecer a alguien, incluso sin querer. Y que te acusen de eso. Pero... Yo tengo el monopolio de los monólogos en Aragones. Sí. No hay ninguno más. Pues tira por ahí. O sea, hombre, tira por ahí. Además lo puedes compaginar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y para compaginar lo único que tienes que hacer es traducir. Y ya lo tienes. No tienes que tener uno diferente. La comedia la veo muy bien, la veo muy sana. Me preguntan mucho si creo que los monólogos tienen futuro. Yo no lo sé si los monólogos tienen futuro, pero el humor sí. No sé si dentro de 50 años habrá gente haciendo monólogos cómicos. Lo que sí sé es que dentro de 50 años habrá gente haciendo humor. No sé cómo, ni el formato, pero seguro. En cuanto a mi situación en la comedia, veo que llego ya a una parte en la que va a empezar mi decadencia. Y me apetece mogollón. Me apetece mogollón. ¿Sabes? Ser yo el que le diga a la gente... Tú me conoces, pero yo antes salía a la tele. Esa decadencia... Dicen tú de Mili. Sí, esa decadencia de contar yo a los chavales que no me conocen, ¿sabes? Incluso me veo dentro de 10 años empezando a mentir y decir, yo conozco a Ibai Llanos. Creo que me llega un poco ya ese recorrido. Y realmente creo que se me va a dar bien, ¿eh? Porque nunca he dejado los bares. Nunca he dejado... Nunca me he zafado. No ha habido ninguna época de mi vida en la que me he enfrentado... No haya tres o cuatro bolos al año en los que había muy poco público. En los que había... Que fueran un marrón, para que me entendáis. Entonces, creo que ahora llega una época que no estoy pillando bien de hacer monólogos en redes sociales y de cosas que a mí seguramente ya no tenga edad para conseguirlo. Entonces, habrá un poco de decadencia y habrá que comerse marrones. Intentaré buscar otro cómico de mi quinta al que le esté pasando lo mismo para comérmelo, para que nos comamos los marrones acompañados. Porque no sé si te ha pasado, pero cuando estás esperando hacer una actuación solo... Sí, qué duda. Qué duro. Pero cuando sois dos, ese momento de catarsis, ahí sale un humor más rico. Ahí te echas unas risas con el compañero que me apetece disfrutar. Y poco más. Si espero vivir muchísimos años, ¿sabéis por qué? Porque me da miedo morir. Un aplauso, por favor, para JJ Bacero. Gracias, tío. El lince, el lince. Y muchas gracias por todo. De verdad. Que venga bueno, sí. Bueno, por favor. Pedrola. Bueno, bueno. Pedrola. 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 A escampar. La boira. Benveniu-vos. Compa la boira. I marxar el penaltí. Avant. Teno. Perfecto. Con el Schweizer Yamada. Compa la boira. Vamos. Y cuando워. Teno. 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 DITRO. Teno. Esto era $2008. ¡Gracias!